¿Qué hace la música cubana muy especial? ¿Qué es lo que hace la música cubana más especial que las demás? Yo creo que es el mestizaje que tiene la música cubana. Es lo que la hace especial, porque es el beso de dos orillas, de dos continentes y de varias voces. La voz francesa, la voz española, la voz africana. Eso es lo que hace especial la música cubana. Ante el síncopa y el efecto que produce en el cerebro, la música cubana es felicidad hecha música.